E iniciamos nomas la salita. 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 Uy, ahí ese radar va a ayudar muchísimo. Uy, Zarco, Zarco en el piso. Tenemos a Zarco en el piso. La casilla 10 bastante separada, desorganizada y con 2 menos prácticamente. Porque sus compañeros no van a llegar a levantarlos. Así que va a estar bastante complicado para la casilla 10. La casilla 11. La casilla 11 en la parte de atrás. Nada que temer. La casilla... Acá 12 se va a encontrar con la casilla... Uy, vamos a ver rápidamente acá con la casilla... Uy, 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 ¿dónde están? ¿Dónde están? Puede ser que con la casilla 10, pero más o menos. Ya la casilla 10 pierden 2 integrantes muy claves. La casilla 11. La casilla 11 detrás ahí. A ver si la casilla 7... La casilla 7 que no está muy lejos, pero está a una distancia considerable. Con la casilla 11, así que vamos a esperar nomás. Si es que los chicos se encuentran en la casilla 9, digo 8, nada que temer. Por la parte de arriba, pero van a tener que avanzar ya que la zona queda bastante lejos. Vamos a seguir pasando por acá, por Sky. Gente, por Sky. Nada que temer. Por los bomberos. No va a haber enfrentamiento por el momento. Vamos a seguir pasando. Nada que preocuparse por el momento. La primera escuadra en guerra eliminada fue la casilla 2. Todos buscan asegurarse un puestito para la final. Ya llegaron todos bastante lejos y ahora no es el momento de relajarse. Están prácticamente todos a un pasito de la final. Uy, acá va a haber enfrentamiento posiblemente. No, 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 nada que temer. No, sí, sí, sí. Puede ser la casilla 10. La casilla 10 que tienen dos nomás. Decidieron bordear, pero ahí están las chicas. Ahí en Mr. Villa. Villa, no sé cómo se dice. Mr. Bill. Vean, van a estar las chicas de la casilla 8. Y me parece que acá... Puede que haya un enfrentamiento. Puede que haya enfrentamiento. Las chicas van a tener que comenzar a bajar. ¿Por qué? Sí, porque la zona no está ahí. Vamos a ver la casilla 10. La casilla 10 que está prácticamente casi detrás de las chicas. Las chicas van a tener que tener cuidado porque están detrás. Sí, se apuran. Uy, ¿qué pasó ahí? Y lo bajaron nomás. Fer en el piso, lamentablemente. Acá. Y hoy más enfrentamiento. Acá en la casilla 9. La casilla 9 tiene enfrentamiento. Sí, así es. La casilla 9 en enfrentamiento. Vamos a seguir pasando. Enfrentamiento por todos lados. Vamos a tratar de no perdernos absolutamente nada. Me voy a quedar acá con los chicos de la casilla 9. Mientras busco acá... A las personitas que están en enfrentamiento. Vamos a seguir pasando por acá. Me gusta seguir pasando. La verdad es que no hay ningún tipo de enfrentamiento. Puede que haya ahí los chicos de 18. No me voy a perder. Bruno, en el piso. Uy, uy, uy. Por esta parte. Por el que trata de revivir a su compañero. Y esa zona que va a comenzar a castigar. Roger. Ahí unas granaditas para su rival. No les hacen daño. No logra hacer daño. Y ahí se lo termina llevando. Igualmente. Los chicos de la casilla 9 con uno menos. Un total de 5 kills por el momento. Un muy buen comienzo también para los chicos. Las chicas acá que van tratando de llegar a zona. Las tiene bastante lejos. Vamos a ver acá la casilla 5. Uy, acá los chicos de la casilla 1. La casilla 1 que comienza a castigar. Vamos a ver por acá. Si vemos. Logramos ver unos cabeceros. Vamos a pasar. Uy, acá me parece que... J se perdió. Uy, uy, uy. Ahí al fondo tiene más gente. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Yo pensé que lo iba a atropellar en un primer momento. Se ve que no lo vio. O sí lo vio. Los chicos de la casilla 1. Uy, tremendo cabecero lo que pegó ahí. Y nada, los chicos se llevan ahí 3 kills. Pero se van a tener que ir. La zona está comenzando a castigar. Los chicos de la casilla 4. Los despedimos de la salita. Y vamos a seguir pasando por acá. Vamos a ver esa zona. Está bien. Recordemos cómo era la anterior zona. En la parte de... De Kalahari. En esta zona había 40. Ahora solamente hay 28. De hecho están un poco más relajados ahí. Fuki... No. Fubuki. Que está solito. En la habitación. Los chicos acá tomando posiciones. Buscando que la zona le cierre a su favor. Todos tratan de que la zonita cierre a su favor. Vamos a ver por acá las chicas de la casilla 8. La casilla 8 que se avanzó con zona. Luteando la parte de Brasilia. Me parece que nadie luteó Brasilia. Porque no había nadie por esa parte. Así que las chicas en su camino van... Uy, acá hay enfrentamiento. Vamos a ver si logramos ver. Un francazo por parte de Pac-Man. Pac-Man que ahí tenés su cabeza. Uy, esa de desnivel. Vamos a ver por acá. Pac-Man que sigue apuntando a ese granero. Sabe que tiene gente. Sabe que es una escuadra posiblemente. Vamos a ver quiénes son los chicos que están en esa casita. La casilla 3. El negro a negro. Me parece que son los chicos de la casilla 3. Que tienen gente por el desnivel. Uy, acá los chicos de MTG. O de US. Uno es uno acá. No sé. Es lo mismo. Así que... Están tratando ahí de conectar. Vamos a pasar por acá. Vamos a ver quiénes son los chicos. Creo que son la casilla... No lo sé. No lo sé. La casilla 11. Sí. La casilla 11 que tiene el enfrentamiento. Y gente por arriba. Tienen que tener muchísimo cuidado. Los chicos de la casilla 12. También que tenía gente por el desnivel. Las chicas que están avanzando tranquilamente. Hacia la zona de pelea. Donde están todos. Tienen que agarrar una muy buena posición. Si quieren seguir. Acá que todos van pidiendo. Sus respectivos side drops. Acá los chicos de la casilla 5. En enfrentamiento. Pierden ya. A uno. Pero logran revivir a... Vamos a ver quién es. A Pac-Man. Pac-Man. Que estaban con su franquito ahí. La zona que se va. Uy. Los chicos de MTG. Acá. En enfrentamiento. Pero se terminan llevando a una escuadra. En qué momento. ¿Qué me está escondando? En qué momento se llevaron ahí una escuadra. Vamos a seguir pasando por acá. Las chicas que van llegando a donde está toda la acción. Los chicos acá de la casilla 12. ¿Saben que van a tener enfrentamiento? Sí. ¿Saben que va a haber enfrentamiento? Porque negra, negro, negra, negro. Hay gente. Van a tratar de robarse ahí algo. Tremendos cabeceros que están pegando los chicos. Me parece que van a tener que ir a arrullar. Son los chicos de la casilla... Ay, 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 ay. De la casilla 3. De la casilla 3 en enfrentamiento acá. Le entraron a arrullar en la casa. Tienen que tener cuidado. Vamos a seguir viendo a la casilla 12. La casilla 12 que también están recibiendo daño. A ninguno le tocó Pepa todavía. Con toda esa cantidad de Hydro que tiraron. Nadie tiene Pepa. La casilla 3 por acá. Gente por todos lados. Uy, no pudo conectar ahí. Medio laveado el juego. Les juro que no soy yo. Tengo el pin re bien. Les juro que no soy yo. Miren, les juro. Enfrentamiento por todos lados. Las chicas acá de la casilla 8. Bastante bien aseguradas por acá. La casilla 12 que tiene que avanzar. Sí o sí. Pero tienen a las chicas de la casilla 8 por ahí también. Por arriba las chicas tienen que estar bastante atentas. Uy, uy, uy. Lo que es esa zona creo que la mejor posición la tienen sí. Los chicos de la casilla 1. Bueno, que no están lejos, pero están bastante cerca. Son los autos el problema. No soy yo, eh. Las chicas de la casilla 7 que tuvieron un inicio prometedor. Vamos a seguir pasando por acá, pero tenemos pelea. Sí, tenemos pelea. Las chicas están enfrentándose, pero queremos ver acá la casilla número 7. Que también está en pelea gente por todos lados. Esa zona aguarda 22 personas cuando se comience a cerrar lo que va a ser. Nadie se quiere asomar. Uy, acá recibiendo daños los chicos. De la casilla 3. Que todavía están completos. La casilla 5. La casilla 5 se va a quedar eliminada. A manos de la casilla 12. Y tenemos a uno en el piso. Sin embargo, lo tienen que dejar porque la zona está pegando mucho. Esa zona que está pegando mucho no se puede darle el privilegio. Y queda solamente Keko, Keko y Jisoo. Algo así. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Las chicas acá también en pelea. Las chicas en pelea. Todos por todos lados. Todos contra. Todos acá. No sé a quién ver primero. Porque están todos en enfrentamiento. La casilla 7. Que se está haciendo una partida tremenda. Seis que él ya lleva. Con esa SBD. Vamos a pasar por acá. Vamos a ver si los chicos. Uy, uy, uy. Ahí va y tratando de conectar. Una muy buena posición para la casilla 7. Pero también recibe daño por todos lados. Ragnar que tiene que tener cuidado. Son las chicas de la casilla 8. Que Julieta logra hacerse una kill. Uy, uy, uy. Julieta que se está regalando Puka en el piso. Y las chicas se despiden. De la salita. Porque los chicos de la casilla 7. Se las terminan llevando. Tenemos a Jeje solito con 3 kills. La casilla 1. Que también se ve prometida. Pero tienen que avanzar. La mejor posición sin duda es para la casilla 7. La casilla 7. Que no tienen que dejar que nadie les avance. Ahí Ragnar con esa SBD. Que saca muchísima vida con un solo disparo. Vamos a ver por acá. A Yaka. A Yaka que tiene gente por atrás. Va a tratar de rullar. Vamos a ver por acá la casilla 1. Vamos a ver qué deciden hacer. Tienen que avanzar. Tienen que rullar y tengan a Jeje solo por esta parte. Tiene gente ahí. Vamos a ver si Jeje se puede matar aunque sea uno. Si se anima o decide aguardar que los otros avancen para robarse una kill. Me parece que lo vieron a Jeje. No lo sé. Vamos a seguir mirando por acá. Tratan de romperle las paredes. La zona que se va cerrando Jeje, Jeje. Que está fuera de zona. No, lamentablemente ni siquiera hace el intento de disparar. Solamente queda entre la casilla acá. Los chicos que se comen las minas. Tremendo cabecero por Yaka, Yaka. Que es el último de su escuadra. Y esto es voya. Sí, 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 sí. Tremendo, tremendo. Esto es voya para la casilla 7. Con un total de 9 kills. Asegurándose prácticamente el pase a la final de la liga ZP. Tremendo lo que vimos. No sabía a quién ver primero. Porque la verdad es que estaban muy juntitos todos. Y vamos a pasar al grupo 2. Que no lo voy a estar transmitiendo. Yo lo voy a estar transmitiendo ahí mi compa. Voy a ingresar al Discord. Tremendo un momento. Tremendo un momento. Y bueno, nada. Los invito al canal. De Can Free Fire. Así ven los siguientes grupos. Gracias por compartir conmigo. Y nos vemos en la próxima.